Bueno, y toda esta situación de tensión y crisis en Nicaragua ha traspasado las fronteras. Ahora nos vamos a Noruega, vamos a conversar directamente con Edipsia Dubón, ella es exdiputada y también miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Edipsia, bienvenida. Hola Gustavo, muchas gracias por esta oportunidad de seguir compartiendo la crisis que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Frente al régimen de Ortega. Nos dice que usted está en estos momentos en Noruega, en Oslo, como representante de Nicaragua en el Freedom Forum, el Foro Mundial de las Libertades. Nos puede hablar cuál va a ser su participación y cómo usted también va a ser testigo internacional de lo que está pasando en Nicaragua. Sí, mira, nosotros estamos participando en este espacio. Desde el día de ayer en una conferencia de prensa hemos denunciado el informe, más bien hemos dado a conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se señalan los 76 asesinados, los 438 detenidos, los 868 heridos y un sinnúmero indeterminado de desaparecidos. Esos datos ya están rebasados porque ya el día de hoy estamos hablando de 91 personas asesinadas, un sinnúmero desaparecidos que todavía no terminan de contabilizarse en el país. Y cada día la lista fatídica está creciendo en nuestro país. Eso es lo que yo he contado el día de ayer en esta conferencia de prensa del Freedom Forum. Y el día de mañana estaré presentando un discurso en el Teatro de Oslo, donde relato la historia del desmantelamiento de la democracia representativa en el país y cómo es que llegamos a estos hechos de violencia de parte del Estado y la rebelión cívica y pacífica de los jóvenes en Nicaragua que demandan justicia y la salida del régimen de Ortega. Con esos datos que usted maneja, que los presenta en el foro, ¿cuál ha sido la impresión también de la comunidad internacional al contarle a ustedes toda esa tensión, toda esa crisis y la cantidad de muertos que, como dice, va en aumento en Nicaragua? La verdad es que los rostros de las personas que estaban ayer en la conferencia de prensa fueron de sorpresa. Vi algunas personas con lágrimas en los ojos. Hay que recordar que los países nórdicos fueron países muy cercanos al proceso de transición democrática de Nicaragua y que apostaron a la pacificación y a que Nicaragua pudiera avanzar en la senda de la democracia. Creo que ha sido una gran decepción con el régimen de Ortega y sobre todo ha sido desesperanzador, ¿no?, de que 40 años después de un proceso revolucionario que buscaba justicia, democracia y pobreza, estemos hablando de un país que lo que tiene es atraso, pobreza y ahora muerte y dolor. Entonces yo siento que aquí los nórdicos, los noruegos en particular están sorprendidos, pero con una clara disposición de apoyar en lo que se pueda al pueblo de Nicaragua y creo que este escenario de denuncia del régimen es muy importante y sobre todo de desenmascarar la estrategia del régimen de habilitar un espacio de diálogo donde él realmente no está actuando de manera genuina en favor de las libertades y la garantía de los nicaragüenses, porque ayer también supimos que estaban sentados en la comisión mixta buscando cómo encontrar posibilidades de reanudar el diálogo, pero a la vez estaban atacando a los jóvenes en la Universidad Nacional de Ingeniería y a ciudadanía común que estaba trabajando a los alrededores de Metro Centro. ¿Cómo evalúa usted esa situación? Que el gobierno esté en estos momentos sentado en la mesa de diálogo, pero en la calle parece que en estos momentos no es efectiva, está en estos momentos arreciando la represión. Lo que pasa es que para nosotros es claro que Ortega entiende la política como la continuación de la guerra por otros medios. Él no está dispuesto realmente a ser genuino, a deponer sus intereses económicos y sus francachelas y corrupción, que es lo que ha hecho con el Estado de Nicaragua y por eso es que pretende desgastar a la población entre diálogo y represión, ¿verdad? Pero creo que los nicaragüenses estamos claros contra quién estamos jugando y estamos claros que nosotros queremos seguir por la vía pacífica y por eso es que estamos tratando de gestionar colaboración, solidaridad y luchando desde adentro para que Nicaragua pueda tener una oportunidad de democracia nuevamente. ¿Cómo ve usted también la participación de otros países, como el caso de Venezuela, también afectado por una situación similar? Los venezolanos tienen más años enfrentando también con protestas antigubernamentales al gobierno, en este caso del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ve usted la similitud de Venezuela con el caso de Nicaragua? Mira, yo creo que aquí en el Freedom Forum hay una presencia importante de venezolanos participando en los distintos foros que están durante el largo de la semana. De hecho, hace pocas horas acaba de terminar su presentación en el teatro el señor Antonio Ledesma, tengo que decirlo de manera extraordinaria, explicando claramente cómo es que ese régimen ha venido guardando las libertades y la garantía de los venezolanos. Pero igual tengo que decir que los venezolanos estaban en la calle aquí y estaban dentro del foro demandando justicia y demandando libertad. Desgraciadamente, Ortega, a diferencia de Maduro, tiene más experiencia porque tiene más de 40 años de estar en la vida política en Nicaragua y ha visto desfilar a más de siete presidentes estadounidenses y presidentes rusos, a diferencia de Maduro. Yo creo que esa es una diferencia importante, la capacidad estratégica y de negociación que tiene Ortega. Segundo, de que Ortega tiene más experiencia en el ámbito geopolítico que Maduro y se ha granjeado más enemigo. Ortega todavía ha mantenido una política exterior que lo hace pasar como indefenso, como que si efectivamente no estuviera causando daño. Hay un comunicado del gobierno en estos momentos circulando en el que se señala que ellos están apostando al diálogo y a la justicia. Pero eso obviamente los nicaragüenses y él apuesta también al cerco mediático que tiene en el país. Y por eso prensa, como ustedes a nivel internacional, que estén pendientes de Nicaragua, es tan importante para denunciar que ese ejercicio diplomático que hace de vender a un régimen supuestamente conciliador es falso. Y que lo que realmente está haciendo es violaciones de derechos humanos de manera sistemática. Yo creo que los venezolanos, al igual que los nicaragüenses, estamos comprometidos con la democracia y vamos a seguir luchando hasta que podamos restablecer la paz, la democracia y la justicia en nuestro país. Aparte de la situación tensa de los muertos, de las agresiones, también se ven marchas multitudinarias y completamente pacíficas. ¿Cómo evalúa, no solo la comunidad internacional, usted como representante de Nicaragua, activista en pro de la democracia, cómo evalúan también estas manifestaciones pacíficas? Gustavo, tengo que decirte que estos días en Noruega estoy más conmovida que nunca, ¿verdad? Porque yo sé que la marcha de mañana, que es el Día de las Madres en Nicaragua, es un día muy importante para los nicaragüenses. Son miles de madres que van a estar ahí acompañando a esas 90 madres que han perdido a sus hijos en estos días. Y los nicaragüenses estamos consternados, estamos adoloridos y estamos enojados. Estamos enojados con este régimen que nos está llevando a esta situación que se puede resolver de la manera más sencilla. Porque lo que los nicaragüenses le hemos dicho a Ortega es que está despedido, que ya no lo queremos más en el gobierno, que se acabó su tiempo, eso es todo. Y esa es la razón de la agresión del régimen, simplemente porque estamos demandando justicia, simplemente porque estamos diciendo que se acabó su tiempo. Y yo creo que mañana el pueblo va a estar en las calles y yo creo que la comunidad internacional tiene que observar detenidamente esa manifestación porque va a ser multitudinaria, porque es un gesto de solidaridad y de amor con nuestro país. Edixia, vi lágrimas en tus ojos, de verdad consternación, también mucho dolor y sobre todo también ese sentimiento de las madres, de una madre. ¿Cómo ves tú también el dolor de esas madres que perdieron a sus hijos y el dolor también de la madre y el temor en estos momentos de las madres que ven como sus hijos están en la calle protestando por la libertad y por la democracia? Mira, es terrible, o sea, vos ves a mamás que están llegando a medios de comunicación a informar que sus hijos tienen dos, tres días de no aparecer. Es angustiante para esas familias no saber dónde están sus hijos. Es angustiante para las familias pensar que pueden aparecer como esos muchachos que amanecieron en un cauce o que simplemente están en la gaveta de una morgue. Yo creo que el gobierno de Nicaragua tiene que actuar, ponerse la mano en el corazón y darse cuenta que somos más, podrá matar más personas, pero no podrá matar a los seis millones de nicaragüenses que ya no queremos a Ortega. Y yo creo que eso está demostrado ya. Muchas gracias Edixia, gracias por tu participación. Disculpa que te hayamos molestado, sabemos el compromiso que tienes y también el mensaje que vas a dar a la comunidad internacional de la real situación en Nicaragua. Muchas gracias. A ustedes, a ustedes por estar, como les digo, rompiendo el cerco con que tiene el pueblo, Ortega tiene el pueblo de Nicaragua, con ese cerco mediático que no permite que la comunidad internacional sepa la realidad de lo que está sufriendo nuestro pueblo. Así es, esa es nuestra responsabilidad y también nuestro compromiso informar de todo lo que ocurre en Centroamérica y el mundo y estamos bien pendientes de la situación en Nicaragua. Muchas gracias Edixia. Edixia Dubón, ella es exdiputada y también miembro de la Red de Jóvenes por la Democracia, conversaba con nosotros sobre la situación y también su participación en el Freedom Forum en Oslo, en Noruega, donde está hablando con disidentes y también activistas pro-democracia en todo el mundo. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.